Hola crack de la programación, en este vídeo te voy a dar algunos consejos para optimizar la carga de tus activos o ASICs en un sitio web. Mira mi pantalla por favor. El rendimiento de un sitio web es crucial para el éxito de cualquier negocio en línea. Los tiempos de carga lento pueden generar frustración e insatisfacción entre los usuarios, lo que genera una pérdida de tráfico e ingresos. Uno de los aspectos más importantes del rendimiento del sitio web o de un sitio web es la carga de activos o ASICs, que incluye imágenes, hojas de estilo, script y otros recursos que el sitio web necesita para funcionar correctamente. Primer consejo. Minimiza la cantidad de solicitudes. Cuantas más solicitudes haga un sitio web, más tiempo tardará en cargarse. Reduce la cantidad de solicitudes combinando archivos cuando sea posible, eliminando activos innecesarios y utilizando el almacenamiento en caché de navegador. Segundo consejo. Optimiza las imágenes. Las imágenes suelen ser los archivos más grandes de un sitio web, bueno, aparte de los videos y otros más. Por lo que optimizar las imágenes puede mejorar significativamente los tiempos de carga. Esto incluye comprimir imágenes para reducir el tamaño del archivo, cambiar el tamaño de las imágenes a las dimensiones requeridas. Y usar el formato de archivo adecuado. Tercer consejo. Uso una red de entrega de contenido, CDN, que traducido, bueno, las iniciales CDN significa Content Delivery Network, y traducido pues significa una red de entrega de contenido. Una CDN puede acelerar los tiempos de carga de un sitio web al distribuir los activos del sitio web a través de una red de servidores que están más cerca del usuario o de la zona donde se encuentra el usuario. Esto reduce la distancia que deben recorrer los datos, lo que conduce a tiempos de carga más rápidos. Cuarto consejo. Utiliza la carga diferida. La carga diferida es una técnica que retrasa la carga de activos no críticos hasta que se necesitan. Esto significa que la carga de la página inicial es más rápida y el usuario solo necesita esperar a que se carguen los recursos necesarios. Un quinto consejo es minimizar código. Minimizar o minificar el código implica eliminar caracteres innecesarios y espacios en blanco dentro del archivo donde está el código para reducir el tamaño del archivo. Esto puede conducir a tiempos de carga más rápidos, ya que el navegador no necesita procesar tantos datos. El siguiente consejo es priorizar los activos críticos. Los activos críticos como la hoja de estilo y los scripts principales del sitio web deben cargarse primero. Esto garantiza que el sitio web funcione lo antes posible, incluso si todavía se están cargando otros recursos. El penúltimo consejo es utiliza la carga asíncrona. La carga asíncrona permite que los activos se carguen simultáneamente en lugar de esperar a que se cargue cada activo antes de comenzar con el siguiente. Esto puede mejorar significativamente los tiempos de carga, especialmente para los scripts. Y último consejo es que evites los redireccionamientos. Los redireccionamientos pueden ralentizar los tiempos de carga de un sitio web, especialmente si hay varios redireccionamientos. Reduce la cantidad de estos redireccionamientos mediante enlaces directos a activos. Y un último consejo que te puedo dar es, usa un servidor que tenga buenos recursos. Este lo agrego como un bonus o un plus, ya que si tienes la posibilidad de adquirir un buen servidor, con buenos recursos, buen procesador, con buena memoria, buen ancho de banda. Va a hacer que tu proyecto cargue más rápido, que tu sitio web cargue más rápido. Y como conclusión, mira mi pantalla por favor. La optimización de la carga de activos de un sitio web es crucial para mejorar su rendimiento y por ende mejorar la experiencia de los usuarios que visitan el sitio web. Si sigues estos consejos que te he brindado, puedes reducir significativamente los tiempos de carga y mejorar el rendimiento general de tu sitio web. Bien, hasta aquí este video. Dale me gusta, compártelo. Suscríbete al canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.